Nuestra idea es mostrar la danza urbana inspirada en cosas externas. Queremos hacer el homenaje al Kung Fu mediante el breakdance y las otras danzas urbanas que bailamos. Hemos hecho lo mejor que hemos podido, estamos muy contentos porque ha salido muy bien y una energía agrupar increíble, público caliente, con ganas de animarnos, de vernos, muy contentos. Y aparte sois unos fenómenos, sí. No desprecies a la culebra porque no tiene cuernos, quizás se puede reencarnar en dragón, es por eso que digo sí. Y tengo seguro que con él, que no esté igual que en casa, estará todo guapo. Todo guapo. El cuerpo me pide un duelo. ¿Contra quién? Street Cuargo. No, yo creo que no estamos nerviosos. ¿Verdad que no? No, estamos emocionados por batallar. ¡Vamos! 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 Ahora es el turno del público el que tiene que decidir quién se queda. Bueno, pues esperamos que seguiréis sentados, seguir en el palco, hasta que acabe el programa, que no nos saquen y con ganas de preparar el próximo programa. Si pasamos a las semifinales pensamos tener un show muy potente. ¡Street Squad! ¡Street Squad! Yo creo que hay pide una energía, porque de repente estábamos bailando y estábamos todos, bueno, pues concentrados, pero al mismo tiempo transmitiendo lo máximo posible. Y de repente empezamos a sentir energía de los compañeros, nos hemos puesto a chillar unos a otros. ¡Vamos arriba, venga! No sé, creo que pocas veces nos ha salido tan bien. El jurado tiene que decidir con qué actuación se queda. Que daréis al gran duelo final y que elija al público y que trabaje algo, ¿no? O sea, no. Para nosotros ahora hacer el duelo nos supone hacer una nueva coreografía, es decir, volver a salir, volver a bailar, así que estamos muy contentos de poder mostrar otra vez un poquito más de nuestro trabajo. El público estaba muy animado, parecía que tenía ganas de volvernos a ver y hemos sentido mucho que a la gente le estaba gustando. Es solo un minuto, tiene que ser muy duro en un minuto, tiene que ir todo una cosa tras otra, sin descanso, entonces está muy bien. El último billete para la final lo entrega el público en plató. Ya lo están celebrando, se les puede ver. Pues mira, hacíamos música ahí con el corazón, estamos dentro y bueno, celebrarlo con todos nosotros, que es un placer estar aquí. Esta noche es la gran final. Street Squad. Esta noche al final nos aleja muchísimo, no nos motiva, porque ahora es como, bueno, pues ahora además a ver si conseguimos ser los mejores, no los más insuperables. Hay que quedarse con una de las dos actuaciones. Yo le voy a hacer caso a mi emoción y me voy a quedar con Street Squad. Yo es que me voy a la calle y por eso digo Street Squad. Entonces tu voto es para Street Squad, que van a ocupar el primer palco. Pues que comience el gran duelo final. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!